El Apexio SAMI 2016, donde participaron líderes políticos y empresarios del Asia-Pacífico, dejó varios mensajes en cuanto al libre comercio, la conectividad y las corrientes proteccionistas que han surgido en el mundo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski inauguró este foro con un potente mensaje a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo, en una clara alusión al próximo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Es fundamental que el comercio mundial vuelva a crecer y que el proteccionismo sea derrotado. Es desafortunado para el mundo y lo hemos estado viendo en últimas elecciones, no solo en los Estados Unidos, también en Gran Bretaña, que las tendencias proteccionistas están comenzando a resurgir. Uno de los invitados más esperados en el CEO Summit fue el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien durante su discurso insistió en que conectar a las personas a Internet sacará a cientos de millones de la pobreza, pero advirtió que la globalización también ha creado desigualdad. Sabemos sobre conectar a las personas y permitir un flujo libre de ideas y comercio, y esto nos da el camino para hacer cosas más grandes y para poder llegar a una mayor prosperidad. Pero como hemos estado aprendiendo este año con una elección tras otra, aún la globalización puede hacer que crezca más la torta de la prosperidad, pero también crea desigualdad. Por su parte, el jefe de la PEC, Siosami 2016, Alfonso Bustamante, es consciente que en este foro no necesariamente se alcanzarán acuerdos concretos, pero sí tiene la expectativa que se lance el compromiso de ir hacia un tratado de libre comercio entre los miembros de la región hacia Pacífico. Como bien dices, no esperamos salir de acá con un cheque firmado ni con un contrato firmado, sino más bien haber creado el suficiente interés para generar, prender la chispa para generar inversiones a futuro. Unos 1.200 empresarios participaron en el APEC Siosami 2016, además de varios de los líderes de las 21 economías que visitan nuestro país y otras personalidades, como la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagarde.